Dios de Pactos gloria a Dios Mateo capítulo 27 verso, aleluya 35 el tema de esta tarde es el precio y la victoria de Jesús en la cruz de Calvario el precio y la victoria de Jesús en la cruz de Calvario aleluya cuando ustedes lo tengan listo en el versículo me pueden decir un precioso amén entonces leemos la palabra obrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así cuando lo hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte Padre en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias señores que digan por tu pueblo, el Hijo de Uruguay que se compresente le digo gracias Señor por cada familia en este lugar a la vida Padre que en este día vino para darte la gloria la honra y la alabanza que solamente tú mereces Dios desagorio desagorable de los profetas le suplicamos mi Señor que aleluya nos bendiga por medio de estas palabras que tu Señor este día traes a tu pueblo y también Señor a todos aquellos que estarán viendo ahora mismo Padre nuestros programas de hoy que pacta Señor en las cárceles en los hospitales en los hogares a donde quieras que nos van a ver el Señor pedimos la bendición de Dios sobre sus vidas en esta hora Padre que tus palabras hagan el aspecto por el cual tú le envías en esta hora Padre llevando a todo demonio que quiere interrumpir que la palabra de Dios bendiga en los corazones en esta hora Padre que digas la gloria la honra y la alabanza por siempre Amén y Amén le dice el Señor se asienta y le da un fuerte aplauso al Señor Aleluya le doy un aplauso para el Señor gloria al Señor bendito sea Dios Aleluya gloria a Dios cuando sabemos que Jesús Aleluya pagó el precio de la luz del carvario Amén y no solamente eso pero que ahí entregó una victoria definitiva Aleluya para que Aleluya la iglesia hoy goce de una bendición y de una victoria grande en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya lo interesante es que la iglesia sepa definitivamente y conozca el precio pagado del carvario por Jesucristo y que el mundo afuera sepa la humanidad entera sepa que el precio Aleluya por los pecados de la humanidad fue pagado en la luz del carvario cuando dicen y que la victoria definitiva por supuesto Aleluya fue ahí hermanos Aleluya se llevó a cabo Aleluya sobre Satanás y todos los demonios que Aleluya pensaron acabar con el Hijo de Dios algo que nunca de los nunca se dio y se traja más porque Él es Dios sobre todos los dioses cuando dicen Amén en este momento cuando salaban el nombre de Jesús todavía Aleluya bendito sea el Señor que importante tratarle Aleluya bendito sea el precio y la victoria de Jesús en la luz del carvario Aleluya ciertamente cuando hablamos del precio Aleluya pagado en la luz del carvario Aleluya es bastante doloroso saber hermanos el precio que Cristo pagó en la luz del carvario fue algo tremendo hermanos que nunca en la historia humana Aleluya lo había visto y no podrá ver jamás solamente Aleluya en esa ocasión Aleluya que bendito Dios se dio ese sacrificio de una vez por todas pagando el precio mi Jesús Aleluya mi Cristo Aleluya por toda la humanidad en fea pero el Señor que venía Aleluya Él Aleluya a darlo todo por la humanidad porque no mereciendo nada nada no mereciendo Aleluya nada Él lo dio todo por nosotros ¿cuánto dice? Aleluya interesante Aleluya bendita este día estamos ya en la típica de la temprana de una semana en la próxima semana por supuesto oye bien esto que el mundo Aleluya la humanidad fuera el mundo que no conoce a Jesús más que todo Aleluya los días esos días de la semana son santos cuando la Biblia dice que Dios santificó todos los días bueno dice que ese día fue esa semana fue cuando Aleluya Jesús pagó el precio a morir por los pecados de la humanidad bueno gloria a Dios para que ellos tomen en cuenta y que sepan que en cierta ocasión no fue la semana que queden porque no fue la Biblia lo describe que fue en ese día y que tomen en cuenta ya para la próxima semana estamos terminando marzo no es cierto Aleluya y bueno los días cambiará que van cambiando oye oye y va cayendo en diferentes fechas días y ocasiones en las cuales la gente se eleva porque es la semana santa pero al hablar de esto hay que entender una cosa que es importante que si la gente supiera oye bien esto lo voy a decir si la gente que no conoce Jesús afuera que se agrega a esta celebración porque después de la semana ¿sabes lo que pasa? se olvidaron de Cristo se olvidaron es más el mismo ya para otro domingo será domingo que le llamo a Dios de resurrección ¿sabes? ¿sabes? ¿verdad? entonces por lo menos en mi país el Salvador es cuando más muertos ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes cómo celebran después de la resurrección y el resultado de emborracharse te van al mar y ahí se ahoga muchos accidentes de tránsito y eso pasa en México y en todas partes ¿no es cierto? entonces que tan que tan doloroso estaba por la muerte de Cristo que es lo celebrar a Piscina emborrachando ese video que es terrible ¿no? que interesante ¿no? entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque de hijos han sacado el Señor ¿no es cierto? de una celebración tradicional que no lleva ni las niñas de amor y de amor a Dios es tan interesante porque es increíble recordar la muerte de Cristo una vez por año y si las vidas siguen siendo las mismas si las vidas no cambian ustedes saben nos enseñaron no comer carne ¿no es cierto? ¿no es cierto? que esta semana no se come carne ¡ay santo! pero después pasaron la semana comen carne ¡no! ¿qué pasó? entonces no puedo decir el temor ¿dónde está ese temor a Dios y ese dolor que siente aleluya verdad supuestamente por Jesús pues es que días y lo moriré entera y toda la gente que oigo conoce a Jesús aleluya supiera el valor y el precio pagado en la cruz del caballo por Jesús supiera la pianidad y ya no seguiría una tradición y una religión que sigue y no que siguiera a Cristo porque seguir una religión y seguir una tradición es estar fuera de la salvación del alma pero seguir a Cristo aleluya oiga bien que te sigo porque te consecuen y te acuerdas pero dice aleluya que consecuencias que pierdas porque aleluya Jesús dijo el que pierda su vida por mi causa descierto lo dijo y alayará cuando dice la fe por seguida el Cristo cuando dice la fe ahora vamos al Señor así que es importante en este día conocer y estar más que consciente de ese precio pagado en el bruto de Calvario punto número uno aleluya en la cruz fue donde Jesús cargó el pecado de la maldita entera cuando dice el rey ahí mismo en Mateo capítulo 27 aleluya verso 46 aleluya hay una expresión que Jesús dice estando en la cruz de Calvario crucificado dice así verso 46 cerca de la hora novena Jesús grabó a la voz diciendo elí elí estas son palabras hebreas esto quiere decir Dios mío Dios mío porque me ha desamparado oiga bien esto en este día cuando Jesús expresa estas palabras oiga bien es el preciso momento cuando Dios cuando Jesús mismo está cargando el pecado de la maldita entera aleluya verdad el abrió el abrió y dijo Dios mío Dios mío ¿por qué Dios mío se desamparado? es cuando inmediatamente en ese preciso momento el carga el cien del peso del pecado de toda la vida entera y no importando lo humano que haya nacido no importando cuán mal aleluya es el ser humano aleluya que hay en este mundo no importa que es un violador no importa que es un drogadicto no importa que es un asesino no importa que sea lo más malo lo que sea un ven de drogas oiga Cris no pagó el precio en ese mismo momento por ello aleluya pienso lo que sucede que hay la religión de las condiciones hace tanta la vida pero no sabe lo que está haciendo que supiera verdaderamente que ese sacrificio eterno aleluya que Jesús siente la cruz de carvallo fue para la salvación de sus armas no seguiría montando pre porque debe decir aleluya en esta semana dejarte hacer lo que viene haciendo aleluya y la siguiente semana sigue Dios cuando dice el amén aleluya empieza a sentar jugando amigos y el tiempo que abren sus ojos unido se leen la palabra de Dios porque va allá al lugar ahí donde va y sale lo mismo porque no lo vayan a hablar al hombre que está ahí y no saben lo que está diciendo compresen la Biblia leen la Biblia leen la palabra de Dios y abren sus ojos ya siguen en el caso de las religiones aleluya no cambia a nadie que trata tradiciones en el mundo por eso los cristianos tratan de celebrar las tradiciones celebramos lo que Cristo dice lo que la palabra de Dios dice Él pagó el precio por ti lo que Dios es el amén de Carvalho aleluya ahí cargó el pecado el Señor que es lo más bueno que hay en este mundo el precio ya está pagado y no quieren pedir porque no quieren dejar las obras malas que están haciendo dice no es que si me voy con los cristianos ya no voy a ir a bailar es que si me voy a ir con los aleluya ya no le voy a hacer a la droga es que si me voy a ir con los cristianos ya no puedo estar ahí con las novias que quiero ya no puedo oír música del mundo mira y entonces que quiere decir eso que como no tienen el temor a Dios y no se les ha enseñado lo que verdaderamente tienen que conocer oigan bien esto prefiere más las cosas del pecado que a Dios que interesante no porque ahí nos trae engañados y confundidos celebrando una tradición una religión que no salva nadie cuando dice la religión cuando le voy a dar un aplauso al señor que se oiga ese aplauso para aquí que en precio fue cargado y usted no lo sabía cuando Jesús dice aleluya Dios mío Dios mío Dios mío porque me he desamparado es cuando sintió el peso realmente del pecado ahí lo cargó y fue enclamado a la cruz cuando dice la religión aleluya claro está el hombre quiere declarar a Dios de diferentes maneras a través de Pedro de María de Juana de Lúpedes de tanto que se ha inventado el enemigo oiga bien que no hay alternativa esta tarde tiene que quedar clara este día tiene que quedar clara la iglesia primero y a cualquier amigo de la casa de los diputados que quieran que está viendo este programa tiene que quedar lectorado que el único que puede salvar es de San Luis Miserino llevado a cabo por Jesús el mejor de Calvario el mismo de San Juan capítulo 14 verso 6 porque yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va a ir al padre y no es a través de mí no puede ir nadie a través de nadie más sino solamente a través de mí ¿cuándo lo creen? 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 ¿cómo está el mundo hermano? destruido llora sin fe sin esperanza y uno se dice pero yo ya fui a la misa dice uno hasta me convence y dice pero los problemas siguen en mí claro porque eso es una tradición vaya y conviértase en Cristo abandona la vida que lleva y entonces disfrutará de la verdadera paz del verdadero gozo la verdadera libertad que son los cristos ¿no es verdad? cuando Dios lo creen desde el momento hasta el momento que el Cristo vive Jesús el que quiere lo que amaba lo que dice a él aleluya así que te quede claro este día punto número uno Jesús cargó tus pecados en el curso aleluya bendito sea el Señor para qué seguir cargando los pecados pues cristiano que ya estamos en el Señor ya no sigue atrayendo ese viejo en el pasado viejo a veces el diablo te acusa de una manera a otra haciéndote sentir que eres la misma que eres el mismo no oiga la voz del diablo si Cristo te perdonó ya los pecados tuyos son serpultados en la cruz de calabal aleluya aleluya quedarnos con las manos ahí cuando dice la ley así que es bien importante aleluya para ver que tu pecado Cristo lo llevó mi pecado Cristo lo llevó en la cruz y que ahora hay que vivir la vida de libertad cuando dice la ley bendito sea el Señor dos punto dos que es importante ahí en la misma cruz del calabal Jesús no solamente clavó el pecado pero también entregó oiga bien el perdón así es tan importante cuando dice la ley Jesús es sabio aleluya el dijo caro para el pecado pero también tengo que regalarle el perdón cuando dice la ley aleluya en Lucas capítulo 23 Lucas 23 verso 34 aleluya dice así Jesús decía padre perdónalo porque no saben lo que hacen miren que interesante ahí está la palabra del perdón aleluya aleluya qué interesante en esta hora al hablar de esta palabra del perdón oiga bien la humanidad entera estaba condenada a ir al infierno porque en el huerto del edén a causa de la insobediencia de este hombre y de esta mujer que entregaron todos a Satanás nosotros estamos destinados a ir al infierno pero un grande amor y misericordia de Dios que envió a su hijo un ejército para que vinieran y murieran a su enfermar pagando ahí el precio y regalándonos el perdón de nuestros pecados él entregó el perdón ya para toda la humanidad lo único que tenemos que hacer y lo que hemos hecho nosotros ya los pecados es venir a él y pedirle perdón a él es cierto pero él entrega el perdón de si yo los perdono por todo lo que han hecho conmigo que de repente no es una enseñanza tremenda aleluya el perdón ya fue entregado en el culo del trabajo pero falta que aleluya aquellos que no dan bien con Dios vengan y se uníen y le pidan perdón a Dios por eso digo si es la gente que celebra las tradiciones ahí esas religiones supiera verdaderamente lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cambiarían su vida y no seguirían siendo los mismos borrachos los mismos maliantes que eran haciendo las cosas buenas tratadas a Dios aleluya cuando se están entendiendo lo que dice interesante de los 20 momentos para reflexionar los que nos llamamos cristianos y somos cristianos que corazón más grande lleno de amor y misericordia que Jesús tuvo perdonándolo a él después de que le judía después de que lo maqueaba que lo natigaba que cuando tuvo sed le dieron de beber mi nombre aleluya aleluya viene el interpade perdónanos así es Dios cuando cristianos las iglesias que no saben perdonar me dan lástima me dan tristeza porque cristianos que no saben perdonar no van cumpliendo nunca Jesús nos perdonó la cruz ¿cuántos han tenido de haber experimentado el perdón de Jesús? ¿le va a que la madre no lo ha experimentado pero no lo ha experimentado no lo ha levantado entonces Dios te ha perdonado perdona también y perdona de corazón o de labio porque de labio no se va el perdón es inacentable para Dios el perdón de labios Jesús nos perdonó de todo corazón por eso estamos hoy aquí y nosotros estaríamos en el infierno todos nosotros aquí estaríamos en el mercio en el poder que no hubiera sido por el amor la misericordia de Dios o de Israel nunca deje que el diablo te engañe y que diga no nunca ha sido perdonado dile que reprendo el diablo el perdón que mi Cristo me dio es puro es santo de mi corazón que el diablo tiene labios los que son viven los que son viven los aplausos gloria al Señor aleluya padre perdón porque no saben lo que hacer eso es el perdón de la cruda de caballo punto tercer y último aleluya nosotros estamos en este lugar y seguimos adelante porque el Dios de la gloria que nos llamó a su gloria eterna aleluya venció definitivamente al diablo y sus asagüaces aleluya aleluya Mateo 28 del verso 1 al 10 rápidamente es el pasado del día de reposo al amanecer del primer día de la semana miré a María Magdalena y a otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor le sentió del cielo y el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de en medio de él aleluya y de miedo de él los guardas o sea los que cuidaban la sepultura porque hasta cuidados lo tenían se quedaron ¿qué? como muertos más adelante él respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús al que fue crucificado no está aquí pues está resucitado como dijo venir ven el lugar donde fue puesto el Señor siete veí y decir a tus discípulos que has resucitado a los muertos es aquí más adelante de vosotros a Galilea hay que ver es aquí os he dicho aleluya dice esta palabra de un señor que interesante María y Marta fueron a buscar a Jesús le llevaban especias a especias dramáticas para llevar a la sepultura oiga bien ellas han ido al camino hacia la sepultura y llegaron a este lugar oiga bien pero cuando llegaron se toparon con una sorpresa muy grande y ellas en su corazón le veían esa fe y esa confianza porque él antes de morir decía es necesario que el hijo del hombre entreguen su vida pero también dice resucita el tercer día y ya era el tercer día entonces ella va y cuando llega aleluya se toparon con que el ángel comienza a hablar y dice no te vas porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado ciertamente fue crucificado aleluya pero no está aquí pues él ha resucitado aleluya si quieren venga venga a ver estaba sola en la sepultura pero el relato es que los guardias porque aleluya tenían miedo verdad que llegaran los discípulos los apóstoles y le robaran el cuerpo dijeron para que nadie llegue vamos a poner guardias de seguridad para que cuiden el lugar la temperatura pero dicen que un terremoto vino ¿no es cierto? y de los brazos que vino cayeron como gatos envelenados ¿no es cierto? porque el mismo poder que Dios estaba manifestando en ese momento que nos ha dado al Señor aleluya y hoy también el Cristo de la gloria había resucitado aleluya cuando Jesús dice este humano recumbiendo mi espíritu ahí estira y muere y los demonios comienzan a brincar y a bailar ¿verdad? como los que andaban bailando en los bailes anoche por ahí como viendo el estreno celebrando la carne y la pezota ¿no? y los demonios brincaban y el invierno y hacían fiesta ¿no? se acabó aquel que decía que venía para salvar a la humanidad entera ¿no? y bailaban y brincaban pero la Biblia dice aleluya en el versículo capítulo 4 verso 9 que inmediatamente que la estiró dice que descendió a las partes más bajas de la tierra al infierno mismo y al vacío ver a los demonios cuando vieron aparecer a Jesús ahí intacto sin llave sin nada ¿no? sí aleluya sin llave señal y te les aparece ahí no aleluya porque el grito de la gloria que había pagado el precio arriba ahí en la cruz desciende en la parte de la barca al infierno mismo para decirles al qué ahí murió el 100% hombre pero el 100% de Cristo es de aquí el que nos ha vencido en la cruz que nos venció en la cruz aquí está yo soy el crecedor yo soy el crecior aleluya bendito Señor aleluya aleluya entonces queda con ellos en el infierno porque en el infierno Satanás nos preparó para él y sus ángeles aleluya y todos sus seguidores las multitudes que hoy vienen a Cristo que hoy se han hecho sacar y que van con Satanás todos para ellos en el infierno aleluya entonces te quemarás eternamente dice la palabra del Señor aleluya todo así aleluya para aquellos humildes humillados que dicen yo me voy a Cristo mejor entonces voy a la jueza del mundo yo sigo a Cristo más conseguido en el trigo hay aquí en el terribar para acá salió aleluya bendito es ese nombre el amigo que era aleluya el ángeles que describe todo aleluya ese nombre ya salió de aquí aleluya y les dijo bien vayan a sus hermanos vayan a decirle a aquellos discípulos que él ya ha resucitado aleluya el 8 que se quedó de ella aliendo del despúlculo con temor y gran gozo tan conmigo fueron porque ellos van a dar las nuevas a sus discípulos pero mientras ellos van a dar las nuevas a los discípulos y Jesús ¿qué? le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron aleluya oh my god con solo la noticia ya que se quedó con temor amén amén temor santo temor precioso Dios pero oigan bien lo que le puedo decir con gran gozo aleluya oh my god y cuando Jesús se presenta con ella ya me imagino el gozo aleluya le adoraron besaron sus pies y cerrar porque él es el único digno de su prevaloración y ella avanza hoy por todos los siglos de los siglos a ver cuando dice la media en este momento acuada a la gente bendita y santo que es eso como pero el diablo es un falloso un malvado se las ingerió y se las inventó desde entonces y por eso no nos hay mucho ateo por eso Israel pasa las consecuencias y pasará la gran tribulación de entrar porque no quisieron recibirlo porque oyeron la voz del diablo y no lo quisieron reconocer mire lo que dice aquí del once en adelante vea cual diablo es de astuto que el señor lo reprenda dice mientras ellas iban el aquíro de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales que alrededor de las esposas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejos reunidos ¿verdad? dieron dinero que a los soldados que siempre decimos nosotros sus discípulos vinieron de noche y los burlaron se los robaron estamos nosotros dormidos y si esto lo huyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando dinero hicieron como se les había incluido este dicho ser juzgado entre quien entre los judíos hasta el día de hoy porque los judíos según que se nos pues el que decían que era el rey de nosotros murió pero no los discípulos los robaron y el cuerpo y el otro lo van a cerrar y hay el rey con la huya que se que necesita duro la cabeza duro el corazón ¿sabe? y aún estando 40 días yo les puedo mostrar por la vida un montón de apariciones que es Jesús ahí donde están amigos en la cárcel en el hospital en los hogares donde están y nunca le he dado el corazón a Cristo y a ver que él murió por tiempo fue preso ahí le entregó el perdón y él resucitó el perdón y ahí le murió victorioso y nunca le he dado el corazón a Cristo ahí donde están pero aquí le he comido el corazón y le digo padre perdóname hoy me reconozco que soy un pecador que soy una pecadora necesito tu perdón padre mío por favor padre desde ahora vivío delante de ti y dejarnos sin ti lo muero señor Jesús me llamo mi corazón para ti te recibo como señor y salvador por favor escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel hasta la muerte te reduce al pecado el mundo y todo te estorbe el diablo por la salve de Cristo que yo soy amén y amén tú te has apartado de los caminos de los caminos vuelve a Cristo ahí donde estás regaleza el Señor él ya puso el preso por ti sigue adelante permite con esta oración de mi madre perdóname declaro que soy un pecador que soy una pecadora y que me parté de tu camino aleluya siendo obediente aleluya no obediente de salir señor y ahora necesito tu perdón por favor señor restable levántame en el nombre de Jesús vuelvo a ti nuevamente declaro que soy libre en todo el torno del diablo amén y amén oro por ustedes Padre de Dios y el Nacentor el que reconcilió en tus manos las pongo y declaro que soy libre por la salve de Jesús amén y amén que el Señor los bendiga aleluya sigan adelante llámanos en la pantalla para conseguir un rato con tu vida y animarte que sigas adelante que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa y nuevamente traeremos palabra para tu vida Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron escuchando este mensaje aleluya que está pasando por alguna necesidad llámanos estamos para servir que Dios te bendiga hasta el próximo programa amén y necesidad gloria al Señor aleluya Jesucristo hablando en Mateo decía que si nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca cuando vengan las tormentas y el vendaval y el huracán esa casa permanecerá porque está fundada sobre la roca y damas y caballeros la roca en esta tarde se llama Jesucristo pueden dar un aplauso Señor déselo bien fuerte y dice la palabra y que recibieron poder para ser testigos y dice y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y los confines en la tierra y esa palabra fue proyectada para todo el mundo en aquel tiempo y han pasado dos mil años desde que la iglesia se fundó y aquí estamos nosotros como un testimonio vibrante de que la iglesia sigue para adelante levantando banderas y bendiciendo y proclamando el nombre de su dueño y su fundador que se llama Jesucristo nuestro Señor de señores y nuestro Rey de Reyes aplausos se llama Jesucristo el nombre de ustedes Gracias.